Como resumen del plan de actuaciones de 2019 del Servicio Riajónico de Salud, queremos potenciar la cartera de servicios con la inclusión de nuevas unidades y técnicas más avanzadas, queremos seguir implementando acciones que aborden de manera integral los problemas de salud, y especialmente de salud mental de los ciudadanos, y queremos apostar de una manera clara por la seguridad de los pacientes, así como por la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios y no sanitarios a los que quiero aprovechar esta ocasión para agradecer de nuevo la labor que cada día hacen y gracias a los cuales tenemos una de las mejores sanidades públicas de España. Todas estas acciones nos permitirán afrontar este ejercicio, los nuevos retos que tenemos tanto en atención primaria como en hospitalaria, pensando siempre en prestar la mejor asistencia a los ciudadanos de La Rioja. La unidad de rehabilitación del daño cerebral adquirido y la nueva unidad de atención al paciente pruripatológico. Con respecto a técnicas y procesos, señalar como más relevante es la incorporación de la cirugía bariátrica, como saben, la cirugía para el tratamiento de la obesidad mórbida o premórbida. El empleo por primera vez de una técnica vanguardista que evita la cirugía abierta de tumores y boca y faringe, a través de un bien de escopio y una bisturín de ultrasonidos para estirpaciones. El nuevo sistema de cáncer de cribado de Cervis, que afectará a 90.000 riojanas. La implementación del suministro de medidores continuos de glucosa tipo FLAS para todos los niños entre 4 y 17 años, que cumple una serie de requisitos. La consolidación de un circuito integral con tiempos reducidos y una espistalicia de referencia para todos los pacientes oncológicos. O la extensión de la cirugía mínimamente invasiva. Me refiero a la cirugía endoscópica, entre ellas evidentemente la laparoscópica, que ya representa prácticamente el 33% de las intervenciones del sistema riojano. Gracias. 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 Gracias.